Hola chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, gracias por estar aquí, yo soy MM para quien no me conoce y para quien me conoce pues también soy MM El día de hoy estoy acompañada de mi querida amiga Mariel Hola, ¿cómo están? Estamos entreacaloradas y aburridas porque pues no pudimos salir de Santiago estamos atrapadas en la región metropolitana por eso no quiere decir que todo esté perdido chicos siempre hay un montón de actividades para hacer acá y el día de hoy aprovecharemos nuestro querido Cerro San Cristóbal nuestra idea es llegar hasta la cima del Cerro San Cristóbal y escoger algunas de las dos piscinas que hay para darnos un chapuzón y refrescarnos en el camino les estaré contando precios de entrada, distancias, como llegar al Cerro San Cristóbal que por cierto es el parque urbano más grande de la ciudad así que avancemos ahora nos encontramos en el hermoso barrio de Bellavista específicamente en la plaza Camilo Mori esta plaza bastante bonita cuenta a su alrededor con mucha gastronomía para que puedan disfrutar además de todo estamos justo en la pata del cerro como son por ahí folclóricamente estamos justo a los pies del cerro y ya casi empezamos nuestro recorrido por el Cerro San Cristóbal pero antes decidimos hacer una pequeña parada hacia la casa del gran Pablo Neruda así que para poder llegar a una de las tres casas de Pablo Neruda que por cierto hay una historia detrás de ella que se las cuento más adelante cuando estemos en la casa tenemos aquí un mapa chicos que nos cuenta que si seguimos derecho encontramos la casa Museo La Chascona que es justo la casa que andamos buscando así que continuemos nuestro recorrido ahora que encontramos chicos hemos llegado a la gran Chascona chanananan chicos les cuento que Pablo Neruda construyó esta casa en 1953 para una de sus amantes Matilde Urrutia esta casa es llamada La Chascona La Chascona es un chilenismo para decir despeinada, despelucada así como ando yo hoy más o menos actualmente La Chascona esta hermosa casa azul que ven justo detrás de mí funciona únicamente como museo con la compra de la entrada está incluida una audioguía en diferentes idiomas y de hecho pueden observar muchos de los objetos que fueron utilizados por ellos incluyendo un retrato de Matilde Urrutia la mala noticia chicos es que una vez entrando no se pueden tomar fotografías ni grabar video es por esto que no puedo llevarles conmigo dentro de este lugar pero sí puedo mostrarles por fuera cómo se aprecia esta hermosa casa ¡Gracias! 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 ¿No podemos grabar? Chicos, la entrada cuesta $7,000 pesos y $2,500 para estudiantes tercera edad casos especiales que no cumplimos ninguno de esos requisitos así que decidimos no entrar nos despedimos de Pablo Neruda ¡Chao, chao, Pablo! ¡Chao! Después de pasar por enfrente de la casa de Pablo Neruda Caminamos hacia la entrada al Cerro San Cristóbal Para hacer una pequeña caminata que nos va a dejar un poco acalorados Pero no importa porque luego iremos a la piscina a dar un chavuzón El mote con huesillo, bebida tradicional chilena atendido por sus propios dueños Una vez que llegan al Cerro San Cristóbal hay algunas opciones para subirlo Si eres un deportista y te gusta quemar algunas calorías puedes hacerlo caminando Hay varios senderos que son hermosos Acaba de suceder algo y es que alguien se nos acercó a ofrecernos $2,000 para subirnos hasta la piscina Además de eso también tienen el funicular Que fines de semana se encuentran, no les voy a contar, se los voy a mostrar Se los voy a mostrar para que ustedes vean si quieren o no subir el funicular Igual es una experiencia hermosa pero ojalá y puedan venir en semana El Cerro San Cristóbal es oficialmente el parque metropolitano de Santiago Y sin duda alguna uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad Para acceder al parque puedes hacerlo por tres entradas La de Pionono, la de Pedro de Valdivia y la de Avenida Perú Ya nosotras decidimos entrar por Pionono Y así hacer el pequeño recorrido o trekking de no más de un kilómetro y medio Hasta el Santuario de la Inmaculada Concepción O más conocido por todos como La Virgen Miren, ya de aquí vemos la Virgen un poco más cerca ¡Estamos llegando! Les digo que no es tanta la subida, sino que son 30 grados que están haciendo Chicos, recomendaciones Bloqueador solar Ropa adecuada Bueno, más que ropa, principalmente zapatos de trekking Porque bueno, el terreno está bastante rústico como lo pueden ver Lentes de sol Gorro o algo para protegerse su cabecita Un envase con agua Y si traen un bolsito donde tengan una toallita para sacarse el sudor No sé, cambiarse de ropa si van a la piscina Lo que un bolsito así sea para echar la basura de la otra gente También es bastante útil Chicos, finalmente estamos llegando Esto es lo primero que se encuentran El mote con el huesillo Primero, mote con huesillo Esta vez live No se lo pierdan Ahí acaba un local como de comida Y esta placita Por lo general, este lugar usualmente está a los fines de semana bastante repleto Para ser sábado debería estarlo Pero asumo que por ser el primer sábado del año Todos están de viajes por el sur, por el norte O fuera, en el exterior Es como un kiosquito donde venden cositas Pero miren esto Aquí, mi gente, la carretera austral Morro de Arica, Lago General Carrera Valle del Elqui, Cheque Torres del Paine, Cheque San Pedro, Cheque San Pedro, Cheque Chicos, hay una nueva atracción Que es la última vez que vine no estaba Parece que está bastante buena Porque hay hasta fila para tomarse fotos Como les decía Justo al lado de la gran silla Está la estación de embarque En el teleférico Vamos a verla por dentro Pagamos por el ticket un total de Tres mil Tres mil trescientos sesentas Por las dos Desde Cumbre hasta Tupagüe Ahora vamos a disfrutar de lo maravilloso Ahí está Resulta que aquí En esta parada de Tupagüe Vamos a encontrar un bus Que nos va a llevar rapidito Hacia la piscina que queremos ir Que es la de Antilén ¿Cierto? Sí Cierto Sí que sí El bus cuesta 700 pesos Así que vamos a encontrarlo Son las cinco de la tarde Las piscinas cierran a las seis Hay dos piscinas Una que se llama Tupagüe Es más económica Cinco mil pesos chileno Hasta ahora les corroboró la información En unos minutos Y la piscina Antilén Que está un poco más arriba Pero cierra a las seis Es un poco más costosa Como mil quinientos pesos más Pero tenemos la esperanza De que esté más vacía Porque la Tupagüe Está bastante llena ¿Arriba? Como veis Se vino Caminando Vamos No podemos ir con usted Hasta ahí Hasta el deshacado No está ¿Puede ese por favor? Dígale al ciudad Y yo lo dejo ahí Bueno ya vamos De subida Supuestamente en veinte minutos Llegamos Pero tenemos la esperanza De que pase un auto Y nos dé la cola Sí Creo que probablemente Si vamos caminando Un ritmo relativamente rápido Quince Trece minutos Así que vamos Con toda la fe Vamos a ver si alguien Nos puede llevar De la buena onda Ya hemos Vamos por ese chapuzón Que es el objetivo Que nosotros vinimos hoy día Conseguimos un alma bondadosa Que se piadara de nosotros Y nos diera el aventón ¿Cierto amiguita? Sí Muy buena onda Muchas gracias ¿Cómo va a ser? De allá abajo Directamente Acabamos de cambiarnos A máxima velocidad Nunca me había cambiado De ropa tan rápida ¿Cuál es la esperanza? Vamos muchachos Vamos que se puede Vamos que se puede Ya está la Mariolcita lista Vamos a la entrada Chicos ya estamos listos Con la Mariol Para el chapuzón Finalmente Lo logramos Chicos Les voy a enseñar A tirarse Un bombazo Siente rico Que la agueta De la pizuneta Chau chau Vente Mario Chau Unboxing de nuestra lonchera Esta es la gran maleta Una uviña Frutiñita Y guinda La guinda Del sabor Chicos Realmente estamos Súper contentas Porque lo logramos No lo puedo creer Primera vez que tengo Una aventura tan extrema Felices Logramos todo lo que hicimos Todo lo que dijimos Concretamos Y ahora estamos disfrutando Comiendo unas ricas frutitas Saludables Disfrutando el sol maravilloso Y este lugar que está Pero Es que sí Hay mucha gente Que le da asco A las pisiones públicas No sé Que tanta diferencia Ahora entre una pública Y una de tu edificio Donde también hay un montón De gente bañándose Pues claro Quizá Es menos cantidad de gente Pero Da lo mismo Bueno Desde siempre No soy una persona Que le dé asco De tantas cosas Y en última instancia Muchachos No tenía más opciones Que venir a esta piscina pública Así que Esto es lo que hay Esto es lo que hay Esto es lo que hay Si ando buscando un cariñito Esto es lo que hay Queremos ir allá arriba Porque según Mariol Desde allá Podemos tener una vista 360 De Santiago A la Mariol Está abriguando Muchachos Logramos Nos logramos el permiso Y me estoy mojando todo Para subir al caracol A ver la vista 360 grados De Santiago Esto ha sido todo Por la aventura de hoy Les recuerdo De que si les gustó Este video No olviden de suscribirme Darme like Dejarme comentarios Seguirme en mis redes sociales Que ya se las he puesto Por allí un rato Y hasta acá Muchas gracias por vernos Espero este contenido Te haya servido Te haya sido útil Y hayas podido sacar Algunos datos Para una escapada De fin de semana Te mandamos un beso grande Abrazo Chau chau Hooray Hooray Gracias por ver el video.